5, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 No comunican que ya están cerrando el salón de belleza Buscaré el lugar en la tierra Para hacer vueltas mis inacciones Nació un poco más distinto Y ahora lo puedo mentirá El amor que guardé para ti Con presiones tú lo mataste Si es posible que no es posible Por eso hago por esos lugares Recorriendo cantinas y bares Y tomando el veneno maldito Quita detallando mi vida Y tomando el veneno maldito Quita detallando mi vida Cogiré un hogar en la tierra Cris o no lo hagas Para hacer vueltas mis inacciones Cris o no lo hagas Así me veo borracho en las cantinas No me tengas amor No me tengas lastes No me tengas lastes Mi vida no te metas Otra vez atrás Con la reventada Pásale para acá adelante Tómalo Tómalo, gózalo, disfrutalo Este es bueno Este es jarabe para la garganta Si no pescado Voy a cumplir mis cinco días Mis cinco días Buena pescado Tantas chiquillas que yo he tenido Algunos nombres voy a recordar Tantas chiquillas que yo he tenido Algunos nombres voy a recordar Cris o no lo hagas María, mi toña Charito Oquita María, Margo Rosalena, Cecilado, San María Rosacha Vela Solamente algunos nombres se va a recordar Porque si fueran de todas Uy, va a faltar la canción ¿Aleguín? Ah, pescado Tantas chiquillas que yo he tenido Algunos nombres voy a recordar Tantas chiquillas que yo he tenido Algunos nombres voy a recordar ¿Veis? Tantas chiquillas que yo he tenido Tantas chiquillas que yo he tenido Bueno, bueno, bueno Buena Grisia, no lo hagas Ya llega la chamba Ya que estás comiendo solito el pollo Clavelito, clavelito Me leí para que a mí no matiste y no me verás Clavelito, clavelito Me leí para que a mí no matiste y no me verás Me leí y al no devolver Que la falta de tu canción ya no me ha de ver Me leí y al no devolver Que la falta de tu canción ya no me ha de ver Me leí y al no devolver Que la falta de tu canción ya no me ha de ver Me leí y al no devolver Que la falta de tu canción ya no me ha de ver Para Audio 15 La promotora de calidad Para la gente chéverísima de San Juan de Uricancho ¿Cómo lo haces tío? ¿Cómo lo haces? Celebrando el romántico de la señora Esperanza ¿Cómo lo haces? ¿Cuál es el secreto? Muratías Recuerda el momento que te conocí Recuerda el momento que te conocí De tus lindos ojos yo me enamoré De tus lindos labios yo me ilusioné Ayer por las tardes te he visto pasar Ayer por las tardes te he visto pasar Tú no me has perdido, te juro mi amor A ver o temprano volveré por ti Recuerda el momento que te conocí Recuerda el momento que te conocí De tus lindos ojos yo me enamoré De tus lindos labios yo me ilusioné Ayer por las tardes te he visto pasar Ayer por las tardes te he visto pasar Tú no me has perdido, te juro mi amor Tard y o temprano volveré por ti Bueno, Michelle Ya no sufras Nos vamos a Campoy Tard y o temprano volveré por ti Y llegó, y llegó, y llegó Llegó, por fin Por fin Muy tarde, muy tarde, ahora hasta que se dé su cambiazo Yo te voy Has herido a mi corazón De tristeza y llantos en mis ojos Y en sufriendo, sufriendo tan sencilla Y llorando porque me dejaste Regresa, regresa, regresa Regresa, mi vida Regresa, mi amor, que te pegaré Regresa, chiquilla Regresa, regresa Regresa, mi amor, que te pegaré Regresa, por mí Regresa, por mí Regresa, por favor Regresa, Gianfranco Regresa a tu casa, hermano Gianfranco y sus siete amores Con mucho cariño Has herido a mi corazón De tristeza y llantos en mis ojos Y en sufriendo, sufriendo tan sencilla Y llorando porque me dejaste Regresa, mi vida Regresa, regresa, mi amor, que te pegaré Regresa, chiquilla Regresa, regresa Regresa, mi amor, que te pegaré A ver, atención Ya llegó la cumpleañera Ese es lo más importante Ya un poquito más pescado se iba a matar Y así va a ir para el chilcano Un par de cabezas